Abre el mar que yo quiero cruzar Señor yo quiero dejarme usar Tu rostro voy a buscar Abre el mar que anhelo experimentar Hablar de tu gloria sin tomar tu lugar Así como Moisés que tu gloria pudo ver Muéstrame, muéstrame Así como Moisés que tu gloria pudo ver Muéstrame, muéstrame Hoy te quiero contemplar Hoy te quiero contemplar Hoy te quiero contemplar Abre el mar que yo quiero cruzar Señor yo quiero dejarme usar Tu rostro voy a buscar Abre el mar que anhelo experimentar Hablar de tu gloria sin tomar tu lugar Así como Moisés que tu gloria pudo ver Muéstrame, muéstrame Muéstrame, muéstrame, muéstrame Así quiero vivir Y estar cerca de ti Llévame, llévame Llévame Hoy te quiero contemplar Hoy te quiero contemplar Hoy te quiero contemplar Quiero contemplar, quiero contemplarte Quiero confesar, quiero confesarte Humillar mi corazón y adorarte Tengo una petición, contéstala Tengo una petición, contéstala Con este día de ti Tengo una petición, contéstala Escúchame por favor Contéstala Gracias por ver el video.